Música Vamos a tomar dos pasajes El primero se encuentra en el Evangelio según San Mateo Capítulo 17, versículo 1, vamos a leerlo al 6 Dice la escritura de la siguiente manera Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano Y los llevó a parte de un monte alto Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció Y su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él No crea que eran contemporáneos Moisés y Elías ya habían partido, ya habían muerto Pero hubo una manifestación en los cuales ellos están en ese lugar Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso Dice entonces Pedro, uno de los discípulos del Señor Dijo Señor Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mientras él aún hablaba Una nube de luz los cubrió Y aquí una voz desde la nube Que decía, este es mi Hijo amado En que tengo complacencia A él oír Al oír esto Los discípulos se postraron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor Al oír esto Los discípulos se postraron sobre sus rostros Y tuvieron gran temor Entonces Jesús se acercó y los tocó Y les dijo, levantaos y no temáis Vamos a ir a Colosenses capítulo 1 versículo 15 Dice la Escritura Él es la imagen Jesús es la imagen del Dios invisible Jesús es el primogénito de toda creación Por Jesús fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles, invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de él Por medio de Jesús Y para él Y él es antes Jesús es antes De todas las cosas Y todas las cosas Se sostienen en él Así de sencillo Padre Muchas gracias Que maravilloso es pensar Que en la creación Tú estuviste presente Que maravilloso es pensar Que tú le diste aliento del cielo a Adán Y le diste soplo de vida Y fue hombre Señor viviente Que maravilloso es pensar Que tú diseñaste los cielos y la tierra Y todo lo que hoy vemos Dios Pero que maravilloso es pensar Que tú te hiciste hombre Y que veniste y te acercaste Dios Y trajiste vida Y vida en abundancia Para nosotros Yo pido que tú Señor Uses Mis labios Uses mi vida Y esta palabra Pueda ser una palabra Señor revelador Una palabra fresca Dios Todo concepto equivocado Sea erradicado Señor Y que en esta hora Yo pido Dios Que tu presencia Ministre a cada una De las personas Dios Que podamos posicionarnos Señor Contigo en tu palabra Señor En tus bendiciones Y pedimos que los cielos Se abran Y que nuestros oídos De igual manera En el nombre precioso De tu Hijo amado Señor Muchas gracias Amén Puede sentarse Por favor Mi hermano En esta hora Tal vez alguien Se pregunte ¿Por qué el pastor Leyó un pasaje De Colosenses Y por qué Leyó un pasaje En el Nuevo Testamento De una de las experiencias Más impresionantes Porque creo Que los dos pasajes Que hoy tomé Tienen algo en común Creo Creo que los dos Hablan De Cristo De Cristo Como el centro En otras palabras Cristo es el centro De todas las cosas Y en Él Se sostienen Todas las cosas Si estamos aquí Es por Cristo Si este edificio Se levantó Es por Cristo Si somos sanos Es por Cristo Si somos bendecidos Es por Cristo Oye si somos Oye si somos bautizados Es por Cristo Porque nos bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Oye si somos prosperados Es por Cristo Oye todas las cosas Que buenas de la vida Y todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido dadas Mediante su gracia Y su poder Permítame decirle Y si lo cree Me gustaría Que le diera Un bien fuerte aplauso Al Señor En esta hora Bien fuerte Por lo tanto Cuando hablamos De los aspectos De la fe Existe una gran diferencia De eso vamos A estar hablando Porque Cristo Hace toda Una gran diferencia En todos los aspectos De la vida Aclaro Este mensaje No se trata De hacer una comparación Entre el ministerio De Jesús O de alguien más Porque la realidad Hermanos Jesús es incomparable Sino apreciar La diferencia existente Confirmando Y simple y sencillamente Lo que la Biblia dice Que Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesús es Rey de Reyes Y Señor de Señores Eso es lo que dice La Biblia Y si usted está De acuerdo conmigo Denle un fuerte aplauso Y diga Él es Rey de Reyes Y Señor de Señores Hoy en día Habrá quien no piense así Desde luego Y esto pasa Entre muchas personas Que abrazan el humanismo Y que elevan al hombre A una posición De ser un ser Un Dios pequeño Un mini Dios Una persona El humanismo En ocasiones Le dice al hombre Tú eres autosuficiente Tú eres poderoso Tú tienes potencial Y yo sé que el hombre Fue creado a la imagen De Dios Pero la realidad Es que nosotros Amados hermanos Dependemos de Él Y separados de Él Dicen Nada podemos hacer Ahora La más grande Confusión que existe En estos sentidos Cuando hablamos Del humanismo Es que ponen a Jesús Como un iluminado más En días pasados Llegué a un negocio Y me llamó la atención Que había una lona Bastante grande Hermanos Con muchos rostros Y muchas personas O muchas celebridades Que han existido A través de la historia En otras palabras Estaba lleno Eso ahí Esa pared Con muchos personajes Y empecé a ver Estaba Abraham Lincoln Estaba Muchos hombres De diferentes países Pensadores Filósofos Presidentes Pero me llamó la atención Que en la lona No estaba puesto Jesús En otras palabras Para el que hizo Esa lona Para el impresor No lo consideró Relevante Según su criterio Hay una gran diferencia Si se puede decir Entre la filosofía Humanista Y Cristo Oye Para los que han Abrazado el comunismo Para ellos Pues Carlos Max Es su máximo exponente Para los musulmanes Es Mahoma Para los budistas Es Buda Para los místicos Oye Y los gnósticos A lo mejor Nostradamus Porque pudo Predecir algunos eventos Para los filósofos Algunos dicen Que es René Descartes Y algunos otros más Para los Alcohólicos anónimos Lo más relevante Para ellos Son los doce pasos Pero para los cristianos La persona más Relevante Oye En nuestra vida Y en nuestra historia Se llama Jesús Y si así es Denle un fuerte aplauso Y gloria a Dios Un hombre Historiador Llamado Pilskaff Renombrado Historiador Dijo lo siguiente Jesús Sin haber escrito Fíjese Jesús No plasmó Ninguna nota De las que están Aquí escritas Él no Ni siquiera Plasmó Sus evangelios Otro lo escribió Sin escribir Una sola línea Inspiró Muchos mensajes Inspiró Una palabra Muchos sermones Inspiró Muchas oraciones Vamos Inspiró A los artistas A los pintores A los escultores Fue motivo De inspiración Para muchos De los cantos Que nosotros Cantamos hoy Oye Mucha de la inspiración O gran parte De los De los salmistas Que tenemos Le cantan Y adoran a Cristo Y esta iglesia Glorifica su nombre Y si así es Denle gloria a Dios Conmigo en esta tarde Mi hermano Pero permítame decirle Que Cristo También provocó Muchos debates Muchas contiendas Los hombres Si juntamos Todos los hombres Que estaban puestos En esa lona Que yo le digo La realidad Es que ninguno De ellos Ni todos juntos Han tenido Tanta influencia En tantas personas Una de las De las cosas Que testifican Es su presencia En este lugar Porque Cristo Lo salvó Porque Cristo Lo perdonó Porque Cristo Lo sacó De las drogas Porque Cristo Lo levantó Porque Cristo Le devolvió A su familia Porque Cristo Es bueno Porque Cristo Ha intervenido Porque Cristo Lo sacó De la cárcel Porque le libró De la muerte Y si lo cree De gloria a Dios Conmigo A una religión Y yo quisiera Decirle que hay Una diferencia Entre la religión Y Cristo Muchos Oye Profesan Acerca de la religión El pasaje Que he tomado En esta tarde Inclusive Muchos se inspiran En la escritura Pero el centro Y la revelación Del antiguo testamento Apuntaba hacia Cristo Permítame decirle Oye Y hace un momento Se nos decía Hermanos Se nos plasmaba Algunas de esas Imágenes En la pantalla Apuntaban hacia Él Como el todopoderoso Como el Señor Y como el Rey De Reyes Fíjese Que el pasaje Que tomamos Es muy impresionante Dice que Jesús Agarró a algunos De sus discípulos Ahí Mateo Capítulo 17 Versículo 1 Dice que tomó Jesús a Pedro A Jacob Y a Juan Y dice que se los llevó A un monte alto Ellos estuvieron En los eventos Más relevantes De la vida De Cristo Hermanos Dice que se los llevó A aquel lugar Y que se transfiguró Delante de ellos Oye Y estaba Pedro Tan impresionado Con lo que estaba viendo Estaba tan Conmocionado Cuando vio aquella Manifestación De la gloria de Dios Hemos tenido Cultos bonitos Oye Yo sé que algunos De ustedes Han experimentado La presencia De Dios De una manera Poderosa Pero aquel monte Creo que era algo Fuera de serie Y la realidad Es que Dios Permitió que se hiciera Presente Moisés y Elías Oye Porque Él es Dios De vivos Y la realidad Es que aquel lugar Estuvo lleno De la gloria De Dios Y dice que Pedro Entonces Emocionado Lleno de temor Con un temor Redeverente Dijo Sería bueno Que nosotros Hiciéramos aquí Tres santuarios O tres enramadas En otras palabras Vamos a hacer Algo Porque este es Un lugar especial Yo le quiero decir Que en ocasiones Hermanos Las personas Suelen ligarse A los lugares Y a las personas Y no a Cristo Para Pedro Era impresionante Para Pedro Era impresionante Aquella revelación Y dijo Aquí vamos A edificar Un santuario Yo le quiero decir Oye Que Jesús Es más grande Que cualquier Virgen Que cualquier Profeta Que cualquier Apóstol Oye Y que Él No admite Competencia Que solamente Él admite Nuestra adoración Y es incomparable Él hace La gran diferencia Si lo crees Dale gloria a Dios Al considerar El pasaje Tiene un mensaje Muy claro Oye Cristo Tiene que ser El centro De todas las cosas Si en una iglesia En una religión Cristo no es el centro Entonces algo está mal Se lo voy a repetir En cualquier iglesia Si Cristo no es el centro Entonces algo está mal Esa es la gran diferencia Y la realidad Nosotros que ministramos Y predicamos la palabra Estamos sujetos a Cristo Y debemos de enseñarle A la gente Que debe de someterse Al señorío de Cristo Y debemos ligar La gente a Cristo Porque Él murió En la cruz Porque Él lo salvó Porque Él es bueno Vamos En otras palabras Tenemos que ser Cristo céntricos Ninguna de las experiencias Más gloriosas Y poderosas Que hayamos tenido Supera Oye A Cristo Él es el Rey de Reyes Está por encima De todas las cosas Pedro pensó Hacer tres enramadas Para honrarlos Oye Dado que pensó Que eran iguales En otras palabras Dijo es Moisés Es Elías En otras Para 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 el pueblo judío Moisés Es alguien importante Porque Moisés Representa la ley Y los mandamientos De Dios Representa El Sinaí La gloria del pasado Para el pueblo judío Hermanos Elías Representaba Los profetas Hombres escogidos Por Dios Oye con milagros Con manifestaciones Hombres que vivían Para Dios El punto es aquí Amados hermanos Es que Nosotros Debemos Admirar A estos hombres Debemos Admirar A todos aquellos Que sirvieron a Dios Y todos los que hoy Sirven a Dios Sean pastores Sean misioneros Sean evangelistas Sean apóstoles Como se llaman Pero solamente Admirarlos Pero el que es digno De nuestra adoración Porque cuando estaban En esa manifestación Cuando Pedro Estaba queriendo Edificar un santuario Para cada uno Se oyó una voz Del cielo Que testificaba Este es mi hijo Amado A él Oíd Sea su nombre Glorificado Mis hermanos A él oíd En otras palabras Que nadie se atreva A querer Robarse la gloria O tomar algo De la gloria Que le compete A Cristo Ahora yo le quiero Decir algo Cuando hablamos De Elías Yo le dije Que era un fuente De inspiración Y de admiración Cuando hablamos De Moisés En el Antiguo Testamento Es igualmente Impresionante La realidad Quisiera sacar Algunas comparaciones Para llegar A la conclusión Que Cristo Hace la diferencia En esta tarde Tomo a Moisés La realidad Es que el Antiguo Testamento O el Antiguo Pacto Está representado Por Moisés Pero el Nuevo Pacto Es dado por Cristo Esa es la gran diferencia El Antiguo Pacto Las Tablas de la Ley Que fueron dadas En el Sinaí Están representadas Por Moisés Pero el Nuevo Pacto Tenemos que ir Hasta Gólgota La Cruz del Calvario Y ahí está Cristo Y ahí está Cristo El Sacrificio De Él Que lo hizo Por nosotros Y que nos dio Un Nuevo Testamento O un Nuevo Pacto Existen hermanos Algunas similitudes Permítame decirle Que existen Algunas similitudes Entre Cristo Y Moisés Cuando ambos Fueron niños Estuvieron a punto De morir En manos De un Rey Que los perseguía Para matarlos Moisés Y Jesús Ambos Vivieron Temporalmente En Egipto Moisés Y Jesús Esto que estoy diciendo Los que conocen La Biblia Relacionan Inmediatamente Después usted Vaya y vea En el libro De Éxodo La historia De Moisés Y se va A los Evangelios Y va a descubrir Estas similitudes Que le estoy diciendo Moisés Y Jesús Dejaron Puestos Importantes Ambos Para servir A Dios Jesús Dejó Su trono De gloria Moisés Dejó Su trono En Egipto Oye Tanto Moisés Como Jesús Fueron Libertadores Del pueblo Moisés Y Jesús Realizaron Entonces Milagros A través De él Dios los usó Y fueron Milagros Impresionantes Por cierto Que Moisés Es el primer Hombre Que Dios Usa Con un Ministerio De señales Y milagros Moisés Y Jesús Ambos Fueron Llamados Profetas De Dios Tanto Moisés Como Jesús Fueron Mediadores Entre Dios Y los Hombres Se pararon En el medio Oye Intercedieron Por los Hombres Cuando murieron Ambos Me refiero A Moisés Oye Y Jesús El Señor Se encargó De llevarse Su cuerpo En otras Palabras Nosotros Sabemos Que Jesús Resucitó De los Muertos Y fue Ascendido A los Cielos Moisés Fue Sepultado En un En un Monte Y nadie Sabe Donde Está Su Sepultura Él se Encargó De estas Cosas Por lo Tanto Podemos Decir Nosotros Que Moisés Era la Sombra De lo Que había De venir Que Moisés Era un Tipo Que Moisés Era una Figura Que Moisés Simple y Sencillamente Era una Antorcha Sabía Usted Que Moisés Mismo Dijo Que Él Levantaría En los Postreros Días Más Adelante Oye A alguien Que Tendría Un Ministerio Lleno De Gloria Y Él Habló Acerca Del Salvador Del Mundo ¿Por qué Digo Entonces Que Jesús Hace La Diferencia En Los Aspectos De La Fe Jesús Marca Sigue Por Favor Hermano Estoy Haciendo Hice Una Pequeña Comparación Entre Moisés Y Jesús No La Que Estaba Atrás Por Favor Hermano No Se Adelante Moisés Si Hablamos De La Diferencia Aunque Moisés Fue Un Hombre Impresionante Escogido Por Dios Ahora Quisiera Decirle Por qué Hace La Diferencia En Los Aspectos De La Fe Son Muchas Yo Solamente Tengo Escritas 15 Fíjese Pero Son Muchas Tuve Que Limitar La Lista Pero La Realidad Es Esta Moisés Fue Tomado Entre Los Hombres Y Jesús Fue Enviado Del Cielo Moisés Fue Un Hijo De Los Hombres Y Jesús Fue El Hijo De Dios Moisés Le dio Un Pacto Antiguo Y Jesús Nos Dio Un Nuevo Pacto Moisés En Su Ministerio Abrió Las Aguas Del Mar Rojo Y Jesús Caminó Por Encima De Las Aguas Moisés Fue Llamado A Liberar Una Nación De La Esclavitud Y Jesús Fue Llamado A Liberar A Los Hombres De La Esclavitud Moisés Liberó Una Nación Jesús Liberó A Los Hombres De La Esclavitud Moisés Para Que Pudieran Salir De Egipto Derramó Y Sacrificó Un Cordero Oye En El Día Que Y Puso La Sangre En Los Dinteles De Las Puertas Mas Jesús Derramó Su Propia Sangre Para Redimirnos Y Salvarnos Y Así Pagar Por Nuestros Pecados Moisés Podemos Decir Que Les Prometió Amados Hermanos Una Tierra Prometida Y Jesús Nos Ha Prometido Una Patria Celestial Cuantos Están Contentos Con Esto Moisés Para Liberar A La Nación De Israel Confrontó Una Nación Y Confrontó Un Faraón Jesús En Su Misión Confrontó Principados Y Potestades Y Al Diablo Llevando Y Liberando A Los Que Estaban Cautivos Moisés Lo Llevó A Los Judíos Al Sinaí Y Ahí Recibió Los Mandamientos Y Les Enseñó Una Ley Jesús Nos Dejó Un Evangelio Oye Y Nos Cambió El Corazón Un Corazón De Carne Nos Puso Un Corazón De Carne Donde Había Un Corazón De Roca Moisés Enfatizó En Los 613 Mandamientos Jesús Enfatizó Y Resumió Los Mandamientos En Dos Amarás A Tu Dios Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Con Todo Tu Corazón Y Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Moisés Fue Un Mediador Temporal Entre Los Hombres Oye Separaba En Medio Del Pueblo Y De Dios Mientras Él Vivió Fue Un Mediador Jesús Es El Mediador Eterno Entre Dios Y Los Hombres Cuando Nosotros Hemos Caído O Pecado O Estamos Abatidos Abogado Tenemos Abogado Tenemos Para Con De Jesucristo Se Dice Que Es El Autor De La Vida Por Lo Tanto Jesús Marca La Diferencia En Todos Los Aspectos De La Fe Pero También Jesús Marca La Diferencia En Todos Los Aspectos De La Vida En Todos Los Aspectos De La Vida Hay Solamente Tomo Dos En Esta Tarde Por Ejemplo Me Llama La Atención Él Hace La Diferencia entre Una Vida Desahuciada Médicamente A Llevarlo A Una Vida Bendecida Y A Una Vida Sana Pero Una Mujer Que Padecía De Flujo De Sangre Desde Hacía 12 Años Y Que Había Gastado En Médicos Todo Cuanto Tenía Y Por Ninguno Podía Haber Sido Curada Dice Que Fue Y Buscó A Jesús Y Se Acercó Por Detrás Y Tocó El Borde Del Manto De Jesús Y Al Instante Se Detuvo El Flujo De Su Sangre Oye Había Muchas Personas En Esa Ocasión Alrededor De Jesús Y Jesús Se Detiene Y Jesús Hace Una Pregunta Quién Es El Hace La Diferencia He Conocido He Sabido He Sabido Que Alguien Ha Recibido Sanidad Él Hace La Diferencia Entre La Sanidad Entre La Miseria Entre La Tristeza Oye Y Entre La Salvación Jesús Hace La Diferencia Para Los Que Están Enfermos Y Si Lo Queres Da Un Fuerte Aplauso Al Señor Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida En Bancarrota Y Una Vida De Éxito Dice Que Él Se Había Estado Pescando Con Todos Con Sus Compañeros Y No Había Sacado Absolutamente Nada Oye En Otras Palabras Había Sido Una Noche De Cero Ganancias Pedro Vivía De La Pesca Y Vamos Estaban Ellos Lavando Sus Redes Cuando Jesús Llega Hasta Donde Estaba Le Pide Su Barca Se Sube En La Barca Empieza A Predicarle Y Luego Le Dice Que Vaya Y Vogue Mar Adentro Fíjese Lo Impresionante Es Esto Jesús Prestó Su Barca Y Después Dijo Dijo Vamos El Señor Dijo Te Voy A Bendecir Que Impresionante Es Esto Le Dice Vogue Mar Adentro Y Cuando Estaban Un Poquito Separados De La Orilla Entonces Le Dice Echa Tu Red A La Derecha Y En Otras Palabras O Echa Tu Red Al Mar Nuevamente Y Pedro Sabiendo Que No Era La Mejor Hora Pero El Punto Es Aquí Aquí Estaba El Autor De La Vida El Salvador El Proveedor El Libertador Oye Le Dice Échala En Mi Nombre Y El Dice Más En Tu Nombre Echaré La Red Más En Tu Nombre Lo Intentaré Otra Vez Más En Tu Nombre Porque Es Porque El Nombre De Jesús Es Nombre Sobre Todo Nombre Y Si Lo Queres Dale Un Fuerte Pero Bien Fuerte Aplauso Que Impresionante Será Casualidad No Hay Propósitos En Esto Que Impresionante Dice Que Encerraron Gran Cantidad De Peces Y No Se Rompía Jesús Hace La Diferencia Entre Una Persona Que Está En Bancarrota Moral Y Aún Hasta Económica Hermanos En Su Familia Porque Pedro Vivía De Eso Vuelvo Al Punto El Sustento El Pan Diario De La Mayoría De Esas Personas Que Se Dedican A Eso En Menor Escala Viven Al Día Esa La Realidad Ellos Salían Sacaban Lo Pescado Y Lo Vendían Al Mercado Que Impresionante Este Imagina De Ahí Viene El Llamamiento De Pedro Lo Impresionante Es Que Cuando Él Se Hace Presente Hace La Diferencia Estoy Diciendo Que A Través De Nosotros Somos Bendecidos Que Estoy Diciendo Que Somos Proveídos Que Él Bendice Nuestra Casa Bendice Nuestros Negocios Es Más Fíjate Que Pedro Se Lo Llegó Hasta Su Casa Y Su Suegra Estaba Enferma Y De Pasadita Se La Sanó Dios Es Bueno Y Él Tenía Esperanzas De Que Ya Se Fuera Con Cristo No Se Cree Eso No Es En Otras Palabras Lo Impresionante Amados Hermanos Es Que Él Hace La Diferencia Y Que Decir De Aquel Hombre Que Estaba Poseído Atado Sin Conciencia Que Todo Mundo Le Tenía Miedo Me Refiero Al Endemoniado Gadareno Un Hombre Oye Que Y Dice Que Cuando Aquel Hombre La Gente En Un Acto De Misericordia Trataban De Amarrarlo Porque Se Lastimaba Y Hería Su Cuerpo Con Piedras Y Algunas Veces Habían Intentado Amarrarlo Con Cadenas Pero Lo Que Estaba Dentro De Él Era Una Legión De Demonios Oye Y Rompía Las Cadenas Como Si Nada Aparte Estaba Oye Estaba Desnudo Y Lo Más Seguro Que Era Un Blasfemo En Otras Palabras Porque El Diablo Lo Que Habla Es Andeses Y Maldiciones Y Cosas Como Esas Más Cuando Llega Jesús A Gadara Los Mismos Demonios Llegan Y Se Postran Ante Jesús Y Le Dicen Porque Has Venido Atormentarnos Antes De Tiempo Que Tienes Conmigo Hijo Del Dios Altísimo Te Ruego Que No Me Atormenten La Presencia De Cristo Hace Que Los Demonios Se Inquietan Porque Cristo Liberta Dije Cristo Liberta Cristo Sana Cristo Provee Cristo Bendice Dáselo Bien Fuerte Dice Que Después De Que El Hombre Hermanos Fue Liberado Se Dio Cuenta De Que Estaba Desnudo Fue Y Se Vistió Y Fue Y Le Hace Una Petición A Cristo Y Dice Señor Permite Que Me Vaya Contigo Y Cristo Le Dijo No Aquí Te Quedas Como Testimonio De Que Yo Liberto Cristo Liberta Y Si El Hijo Nos Libertare Seremos Verdaderamente Libres 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 Sea Su Nombre Glorificado Voy A decir Algo Sabía Usted Que Hay Personas Que Están Atadas En Sus Emociones A Pecados Que Necesitan Ser Liberados No Solamente Espiritualmente Sino En Sus Mentes Están Atados Y Necesitan Ser Liberados Cristo Liberta Que Impresionante Es Esto Jesús Entonces En Los Diferentes Aspectos De La Vida Hace La Diferencia Jesús Jesús Hace La Diferencia En Los Aspectos En Las Hará La Gran Diferencia En Tu Vida Jesús Hace La Diferencia Entre Un Matrimonio Un Buen Matrimonio A Un Matrimonio Bendecido A Un Matrimonio Tres Veces Feliz Bienaventurado Como Se Expresa Jesús Hace La Diferencia Entre Una Religión Seca Y Vacía Hoy Muerta Entre Una Revelación Con Él Viva Que El Cielo Está Abierto Jesús Hace La Diferencia Entre Lo Bueno Y Lo Mejor Él Siempre Nos Da Lo Mejor En Él Está La Vida Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida Llena De Tristeza Y Depresión A Una Vida Que Se Goza Con Las Dios Es Bueno Y Por Eso Le Adoramos Jesús Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida Con Heridas Y Un Corazón Quebrantado A Una Vida Sana Que Puede Sonreír Y Ver A La Vida De Frente Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida De Esclavitud En Vicios Y Ataduras Y En Una Libre En Una Vida Libre De Adicciones Él Es Libertador Jesús Es La Diferencia Entre Una Vida De Limitaciones Y Una Vida Plena Jesús Hace Él Nos Da La Vida Plena Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida Llena De Temores A Tener Una Vida Libre De Temores Sin Límites Jesús Hace La Diferencia Entre Una Vida Oye Pecaminosa Y Perdida Entre Una Vida Justa Y Honorable Y Que Ha Sido Perdonada Sabe Usted Que En Algún Momento Dado En La Vida De Los Disípulos Hubo Crisis Todos Se Emocionaron Con Los Milagros Hermanos Todos Se Emocionaron Y Todos Se Impresionaron Con Lo Que Jesús Estaba Haciendo Y Decidieron Seguirlo Pero Hubo Un Momento En El Que Hubo Un Punto De Quiebra En La Vida De Muchos De Ellos Vinieron Pruebas Vinieron Tribulaciones Ya Le dije Pedro Había Sido Sacado De Ser Un Pescador Ordinario Para Ser Un Pescador De Hombres Un Disípulo De Cristo Hermanos Y Pedro Empezó Observar Que Muchos Se Retiraban Muchos Se Iban Y Él Le Dijo Señor Sabes Que Muchos Están Y Él Le Dijo Si Te Quieres Ir Tú También O sea Tienes La Libertad De Retirarte En Otras Palabras Y Pedro Le Dice Señor A Quién Iremos Si Solo Tú Tienes Oye Si Solo Tú Tienes Palabras De Vida Eterna A Donde Vamos Ya No Tenemos Cabida En La Religión En Otras Palabras Hemos Conocido Lo Mejor Mesías Sabemos Que Eres El Señor A Donde Podemos Ir Entonces No Tenemos Donde Ir En Otras Palabras Seguimos Contigo Jesús Hace La Diferencia En Tu Vida En Otras Palabras Aquí No Estamos Para Predicar De La Iglesia De La Denominación Sino Solo De Jesús A Lo Mejor Tú Tienes Una Buena Religión Permíteme Decirte Tú Necesitas Tener Una Relación Entonces Con Jesús Y Eso Va A Ser La Diferencia Quiere Ponerse De Pie Por Favor